No fuimos a un hotel discretamente, atraquedó el banquete en su apogeo. Los brindis por los novios, de amigos y parientes, el llanto emocionado de tu mamá. Y ya en la mitad vio, te vi nerviosa, el ojijo al pasar de mi esposa. Pero rompió tu llanto, atesoladamente, herrada y no solloza, tu vida es mío. Escúchame, queda derecha, a saber que en nuestro león, no abraza la boca, muestre mi virtud. Guardaste para mí, y es lo que importa, y tanto tu canto, virgen hermosa. No tengo que saber, cómo ni cuándo, no tengo que saber, con quién o cuánto. Nada romperá el encanto, cuando al fin te amas. No tengo que saber, cómo ni cuándo, no tengo que saber, con quién o cuánto. Y si por un momento, confieso que he dudado, ha sido porque hasta hoy, lo que he pensado. Pero pensé, yo no soy dueño, de tu vida en el pasado, no me tienes que dar cuenta. Yo tampoco he sido un santo, y empiezo a vergonzarme. ¡Guardaste para mí, y es lo que importa, y tanto tu canto, virgen hermosa! No tengo que saber, cómo ni cuándo, no tengo que saber, con quién o cuánto. Nada romperá el encanto, cuando al fin te amas. Guardaste para mí, y es lo que importa, y tanto tu canto, mi niña esposa. No tengo que saber, cómo ni cuándo, no tengo que saber, con quién o cuánto. Nada romperá el encanto, cuando al fin te amas.